Gracias por ver el video. 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 ¿Era posible hacer una reunión así hace unos años aquí? No, nada más la integración del poder popular y la lucha de todos unidos es la que logra todas estas fortalezas. Bueno, nosotros estamos aquí en Asamblea Patriótica, en la integración y en la unión para defender este proceso de participación y de revolución que necesita nuestro comandante Chávez. Mi nombre es Mariela Machado del Movimiento Pionero. Nos invitamos a todos los camaradas, a las organizaciones sociales a sumarse al debate, a sumarse este debate que comienza hoy acá en la Plaza Altamira, pero que va a continuar por las parroquias, por los sectores, para que tengamos un pueblo patriótico realmente desde la base y desde la construcción colectiva de la gente. ¿Cómo fue tu nombre? Irma Pacheco, de los comités de Tierra Urbana. Estamos en una reunión, una reunión de los pobladores. ¿De qué se trata la reunión? La reunión se trata de una congregación que tenemos aquí en la Plaza Altamira, en apoyo a nuestro presidente. ¿Cómo es tu nombre? Mercedes Sala. Bueno, mire, estamos reunidos en el corazón de Chacao, aquí en la Plaza Altamira, para hacer el lanzamiento de la primera Asamblea Patriótica y Popular, rumbo al gran polo patriótico popular, que es el espacio de unidad revolucionaria por la defensa y la radicalización democrática de la revolución bolivariana. Ese es el objetivo central hoy, el lanzamiento de la primera gran Asamblea Patriótica y Popular por la defensa y la profundización de la revolución. ¿Y qué es la Asamblea Patriótica Popular? ¿Qué es el Congreso? La Asamblea Patriótica Popular es el organismo que aglutina los distintos factores revolucionarios en cada zona a nivel nacional. Puede ser en el barrio, en la parroquia, a nivel de la región y a nivel nacional. Es decir, estamos promoviendo y entusiasmando a la gente para que se reúnan sus espacios naturales de articulación y conformen las Asambleas Patrióticas Populares para ir creando las bases del gran polo patriótico popular. Es decir, la Asamblea Patriótica Popular es el órgano fundamental a través del cual se va a constituir el polo patriótico popular desde las instancias populares. ¿Y si yo quiero armar una asamblea en mi barrio o en mi calle, qué tengo que hacer? Bueno, simplemente tienes que convocar a los vecinos, convocar a los camaradas y a las bases bolivarianas de la zona. Se ponen de acuerdo en algún formato de convocatoria más amplia para las otras organizaciones que hagan falta en ese espacio de conformación. Hay un documento que perfila en alguna medida que está colgado en internet en la página de Aporrea, en la página de Poblador, en la página de Ancla, en la página de la Corriente Bolivar y Zamora, donde se explican algunos elementos constitutivos de la Asamblea Patriótica. Y luego mano a la obra. Es decir, ahí cabe todo el mundo. Ese es un espacio natural de la unidad revolucionaria para profundizar la revolución. Entonces, y para la defensa de esta y bueno, para el triunfo electoral, para la reelección del comandante Chávez, que es el único candidato del pueblo. Entonces, simplemente mano a la obra. Están las condiciones dadas en la medida que el pueblo tome el control de esos espacios. Por lo tanto, la Asamblea Patriótica es un espacio de deliberación popular con esos objetivos fundamentales. Defensa y profundización de la revolución. ¡Loncialistas! ¡Esto es que es victoria! ¡Victoria popular! ¡Esto es que es victoria! ¡Victoria popular! Hoy, el Movimiento Pobladores, conjuntamente con otras organizaciones, estamos dando un debate, un debate abierto en una Asamblea Popular Patriótica, para ver cómo vamos a apoyar en todo este proceso de las elecciones. Y para garantizar la popular. Entonces, hoy aquí en Chacá, demostrando que no hay contrincante, contra el comandante, y que el pueblo va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, para qué votar con conciencia. ¿Pero ustedes están en la Plaza Altamira? ¿En la Plaza Altamira? ¿En los escuarios? ¿Qué están ustedes? No, es que ya era territorio, los escuarios, ahora es territorio chavista, del pueblo, y territorio socialista. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Esta reunión hubiera sido posible hace unos tres años atrás? Claro, no hubiera sido posible. Lamentablemente, porque el pueblo andaba un poco desarticulado, y porque nos habían sembrado miedo. Pero nosotros decimos, el pueblo ya no tiene miedo, y el pueblo va a recuperar los derechos perdidos, para contribuir en revolución. Mañuelos, aquí estamos, la lucha popular, para mostrarle a nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, que estamos con él, el pueblo de Chacao presente, los pobladores, los campamentos pioneros, para ir rumbo al pueblo patriótico, porque el comandante necesita el apoyo del pueblo, y en la calle, tomándola a la Plaza Altamira, porque es nuestra, es el pueblo. Bueno, hace un año atrás, la reunión no se podía haber hecho, porque la oposición aquí le caía a golpe, mandaba a la policía a amedrentar a todas las personas aquí, y te darás cuenta que ellos ahora ni se asoman por aquí, no vienen, no vienen ni siquiera, a ver qué pasa aquí, mi nombre es Rodolfo Vilera, de la Sala de Batalla Socialista, Victoria Popular de Chacao. Vamos a dar inicio a la primera asamblea patriótica. Vamos a comenzar la primera asamblea patriótica, en apoyo al presidente de la República, Hugo Chávez Fría, desde aquí, desde la Plaza Altamira, de Chacao. Bienvenido a los movimientos sociales, por un asamblea metropolitano. El himno nacional, ¿a quién se acabe? A la cuenta de tres. Compañeros, quitarse la gorra, camisa por dentro. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sonia! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! Gloria del Bravo Pueblo, damos inicio a las 7 y 8, la primera asamblea patriótica popular de Chacao. Amigos, un minuto de silencio por nuestro presidente que nos llene de energía para que venga la gloria y vencer. ¡De aplauso! ¡De aplauso! ¡Aplaudan todos los presidentes! ¡De aplauso! 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 Nadie contó el minuto, pero creo que nos pasaba. Bueno, aquí nos están acompañando otras organizaciones de lucha, como es La Corriente Bolívar y Zamora, Ancla, Los Medios Alternativos. El colectivo de la dignidad del mercado de Chacao. La sala de batalla de victoria popular. La Radio Comunitario Indio Chacao. Los consejos comunales. El Frente Mule Roja. La Fuerza Motorizada. Los trabajadores y trabajadores residenciales. Los ocupantes. Los campamentos de pioneros. A Corrientes. Ávila Vida, Los Medios Alternativos. La coordinadora Simón Bolívar. El Frente Campesino Viragara. Únete. Marea Socialista. El Movimiento Revolucionario Solidaridad. Coordinadora Popular de Caracas. Bloque Combatidor el 23 de enero. Alianzas de Subdiversidad. Cátedra. Cátedra Libre Maestro Prieta. El PSV que está el compañero. Frente Salvador Allende. Y el Movimiento Popular 27F. También está la nueva Comunidad Socialista. Cacique Huaycaipuro. Y Indio Chacao. Francisco de Miranda. Chaycachi. ¡Caicachi! ¡Caicachi! ¡Los Z-U! Amatina Comité de Salud Carrioletio Presente Monterrey Minoado, Venezuela Alfarero Rosa Luxemburgo Barrio Nuevo Tricolor Misión Vivienda Venezuela Bueno, lo cierto es que aquí está el movimiento popular en su primera asamblea patriótica También se encuentran las mujeres vencedoras Y falta 22 de enero La fecha histórica de Chacao Y victoria popular Bueno, entonces para darle inicio a la asamblea Que es una asamblea popular Lucha y perseverancia Lucha y perseverancia Ya vamos a dejar de presentar si hay otra organización que lo recoge Y después la nombramos Pero vamos a dar inicio a la primera asamblea patriótica popular del municipio Chacao Aquí en Altamira, pues Ya no tenemos miedo y no vamos a tener miedo ¡No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán Y le decimos públicamente a los alcaldes, a este alcaldes y a todos los que creen que pueden lanzarse como candidato a presidencia Que su pueblo no es con Chávez, con el pueblo Aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye golpita, ven pa' que vea, aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye golpita, ven pa' que vea, aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Oye golpita, ven pa' que vea, aquí está el pueblo que te va a dar la pelea Y también, aquí le estamos diciendo que nuestro compromiso para el 7 de octubre de 2013 Es que el pueblo por primera hora, 12, 12, 2012 bicho No, vamos a darle inicio a la asamblea, pero para el próximo año Bueno, es el primer proceso, yo creo que donde el pueblo con conciencia va a votar por el pueblo Bueno, adelante, adelante, comandante Bueno, buenas noches, altamente agradecido de tenerlos a todos aquí De verdad, una bienvenida a esta plaza que se convirtió en la plaza de la oligarquía Y hoy que la retoma el pueblo venezolano En pie de lucha para el fortalecimiento de la revolución Una demostración más de que en Chacoa también hay revolución Y que tenemos camaradas aliados y que vamos por ello Realmente la intención de nosotros es hacer la primera reunión rumbo al pueblo patriótico La unificación de todo el poder popular Porque sabemos que el presidente necesita el poder popular fortalecido Porque él es parte de nosotros y nosotros somos parte de él Sin él, nosotros no somos nada y él sin nosotros tampoco Por eso hoy el pueblo está diciéndole contigo, hasta la victoria siempre venceremos Y para eso tenemos muerte Y para adelante vamos para el 2002 Buenas noches camaradas Mi nombre es Marily Ramírez Militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora Estamos acá esta noche dando el inicio Presentándonos activamente a la campaña de la victoria del 2012 Para la relación de nuestro comandante Acá nosotros movimientos sociales Quienes nos consideramos parte de nuestro pueblo patriótico Con la unidad popular ahora el pueblo así va Bueno, la fuerza motorizada Buenas noches, yo soy Catius Caponte Representando la vicepresidencia de la fuerza motorizada a nivel nacional Bueno, para nosotros es muy importante que rescatemos todo espacio Estoy muy complacida y muy orgullosa de que estemos rescatando este espacio Que es nuestro, que es de nuestro pueblo Que no es de la oligarquía, que quede claro Y que la fuerza motorizada junto con los caballos de hierro Conformándonos como polos Nos vamos a seguir unificando y vamos a dar la batalla Para que nuestro comandante siga en la presidencia Bueno, hasta que Dios mande Hasta que Dios le dé vida y salud Porque eso es lo que le sobra a nuestro comandante Vida y salud Patria, vida, venceremos Buenas noches, camaradas Les hablo en nombre de la Asociación de Medios Comunitarios Libres y Alternativos de Venezuela ANCLA Y de la Organización Política Comunidades al Mando Queremos traerles un caluroso saludo y un reconocimiento de este esfuerzo Del movimiento popular de Chacao que nos convoca hoy en Altamira Tomándolo despacio, sea en el este o en el oeste de Caracas Sea en el Llano, en los Andes, en todo el territorio nacional Tiene que avanzar la unidad popular para la conformación de ese gran polo patriótico popular Para el triunfo electoral del 2012 Pero también para la profundización y la radicalización democrática de la revolución bolivariana Hoy estamos instalando la primera asamblea patriótica y popular de las miles que instalaremos Este es recién el comienzo de un proceso de unidad revolucionaria Que garantizará el triunfo, pero además la defensa de este proceso revolucionario Adelante compañeros, adelante con todas las fuerzas del pueblo Solo la unidad revolucionaria de todos los factores que defienden este proceso Garantizará la defensa y la profundización de la revolución Gracias camaradas por esta demostración de fuerza Junto a ustedes, adelante con todas las fuerzas Radio Comunitaria de Chacao Buenas noches camaradas Quiero darle la bienvenida también a nuestros compañeros De los demás medios alternativos y comunitarios que se encuentran hoy aquí La tarea no es fácil compañeros Ya estamos prácticamente en campaña Y estas emisoras de radio Estos medios alternativos van a cumplir Van a tener un papel sumamente importante Desde el punto de vista comunicacional Y aquí está para los chacahuenses 92.3 FM Escúchela Vamos con todo el comandante Viviremos y venceremos Con los consejos comunales Y luego el compañero de Únete Buenas noches Como están camaradas compatriotas Del municipio de Chacao Aquí venimos Vengo como vocero de los consejos comunales Del municipio de Chacao De los sectores populares Sectores que han sido excluidos Por el gobierno local Del alcalde Nefacto Y fascista Como lo tenemos aquí En el municipio de Chacao Pero hoy Con convicción Con interés Con entrega revolucionaria Venimos a decirle Que cuando no querían saber De consejos comunales Hoy en día Estamos conformados Estamos liderizando El proceso revolucionario En nuestro Cada uno de nuestros sectores populares Que hemos estado excluidos Durante muchos años Y hoy Gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Fría Estamos en la cima Para la construcción Del socialismo Para la construcción De una verdadera república Para el municipio de Chacao Uno Una bandera mágica Es que hoy Se nos abre Cuando no nos querían En la plaza Altamira Hoy nos posesionamos De la plaza Una de las plazas Más importantes Ellos no volverán Señores No volverán Hoy Hoy les agradezco A todo este pueblo Que hace pueblo Que hace escenario Que hace entrega Que de verdad hoy Con mucho entusiasmo Hoy les digo Hermanos Unidos todos Jamás seremos vencidos Unidos Mira Vamos a tomar Hasta la alcaldía De Chacao Porque aquí van a salir Los verdaderos líderes Los verdaderos líderes Los concejales Los alcaldes Van a ser cada uno De ustedes Cada una de estas organizaciones Que representa El palo patriótico Que hoy Sin vuelta atrás Va en la avanzada A la remetida Del poder popular Para entregarle El 7 de octubre Del 2012 El comandante Su república Para siempre señores Gracias Marea socialista Buenas noches camaradas Mi nombre es Gonzalo Gómez Participo En el sitio Web Popular Aporrea.org Lo ponemos a su orden Pero también estoy En esta alianza De movimientos sociales Por Marea socialista Que es una corriente Sindical De la Unión Nacional De Trabajadores También una corriente Política Juvenil y popular Del PSU Y de la revolución bolivariana Estamos completamente convencidos De que el camino Para darle un nuevo impulso A la revolución bolivariana Y para garantizar Una vez más El triunfo Del comandante Chávez En el 2012 Es la unidad De los movimientos sociales De los movimientos populares Nosotros somos Los que inauguramos Esta revolución El 27 de febrero De 89 Porque fue ese pueblo Movilizado El que abrió este proceso Pero también fuimos Los que inauguramos La etapa socialista De esta revolución Cuando derrotamos Al golpismo El que se manifestó Aquí en la Plaza Santa Mira A ese lo derrotamos En el año 2002 Cuando acabamos Con el golpe de Estado Y después Contra el sabotaje petrolero Con ese mismo vigor Con esa fuerza Con esa autonomía Y esa unidad De los movimientos sociales Tenemos que seguir Para derrotar Al Estado burgués Para derrotar Al burocratismo Para tomar Los medios de producción En nuestras manos Y socializar Nuestra economía Y para poder establecer Realmente El poder popular A todo nivel Y gobernar De manos del pueblo Camarada Barrio dentro De Chacao Distrito capital Buenas noches Compañeros Camaradas ¿Cómo están? Este Me llamo Vila Manaure Este Trabajo Mi señora Adentro Con todo orgullo También Te formo El movimiento De pobladores Y afareros De San Pedro Saludos Compañeros Camaradas Aquí estamos Con ustedes En pie de lucha A pasos vencedores Que iba la revolución Que iba mi comandante Buenas noches La sala de batalla Victoria Popular Buenas noches camaradas A todos De verdad Estoy muy feliz Porque todos Están aquí presentes Y de verdad Lo que les pedimos En estos momentos Camaradas Es que sigamos Así como estamos Hoy en día Unidos Por esta lucha Popular Porque aquí La oligarquía Lo que quiere Destruir A esta lucha Popular Mire compañeros Vean Lo que hacen ellos Cada día Salen por la prensa Diciendo Que lo que estamos Haciendo nosotros Es puro Pura mentira Pura falsedad Y la falsedad Tienen ellos Porque lo que dicen Ahorita es Que las tierras Que nuestro comandante Cocha de fría Le ha dado al pueblo Ellos no lo van a quitar Que apenas tomen El gobierno Porque ellos creen Que lo van a tomar Que lo primero que van a hacer Es quitarnos las tierras Que el comandante Nos está dando Por eso Tenemos que estar unidos Por los comandantes Por lo que nos está dando Camarada No dejemos No dejemos quitarnos Lo que el comandante Nos está dando Ellos dijeron Por la prensa Que agroisleña Se la van a devolver A los dueños Que tenían antes Entonces así Quiero decir Con todos Que el comandante Nos está dando Al pueblo Camarada No dejemos Que el comandante Luche solo Somos nosotros Los que estamos Al lado del comandante Hugo Chávez Para esta lucha Camarada No dejemos El comandante solo Sigamos igual Como estamos Y pa'lante Pa'lante Comandante Pa'lante 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 Comandante Pa'lante Pa'lante ¡Para adelante, comandante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, comandante! Buenas noches. ¡Viva la trabajadora y trabajadoras y ancianos! Aquí estamos, compañeros. Ya no tenemos miedo. Nosotras somos trabajadoras. No, no como ya nos tienen a nosotros que nos quieren de esclava. ¡Ya se acabó! ¡Se acabó el esclavismo! ¡Vamos para adelante con nuestro comandante Chávez! ¡Chávez vivirá! ¡Viva para nosotros y nosotros para él! ¡Que viva nuestro comandante Chávez! Bueno, yo estoy muy contenta y de verdad me siento orgullosa de ver que Chacao se ha avispado. Porque de verdad que aquí lo que creían ellos era que no había Chavismo. ¡Para que Chávez no se va! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! ¡U! ¡U! ¡A! ¡Chávez no se va! Somos acá la vega, el campamento Caycachí. Queremos hacer un llamado a todos los jóvenes a Juventuras Rebeldes. Somos juventud rebelde organizada, queremos darle otro significado a la palabra rebeldía Queremos educar, queremos enfocarnos en los niños y en las actividades de formación Con lo que queremos lograr bien que se acabe la violencia, lo que es la inducción a las drogas Y todo viene de casa, todo viene de los pequeños y en eso nos queremos enfocar Un llamado a toda la juventud para que se organice y luchemos por el proceso Bueno, estamos aquí por la lucha y esperemos que todo nos salga como tiene que ser Comunidad Socialista Indio de Chacao Camarada, buenas noches Quiero simplemente hacerle un recuento de una persona que falleció hace tiempo Pero fue una persona que dijo una palabra, te imagínense lo que dijo El hombre se llama Jorge Olavarría y el hombre llegó a decir Que por qué Chávez tenía que darle tierra a los indios si ellos nunca han dado algo por esta tierra Imagínense ustedes lo que dijeron, si esta gente vuelve nos va a querer quitar todo lo que nos han dado Señores, este año tenemos que tener un plan de lucha, el año que viene tenemos que votar por el presidente y darle apoyo al presidente Viva Chávez, patria, socialismo o muerte, venceremos Barrio adentro Bueno, ¿quién no se ha visto en la consultoria barrio adentro? Casi todos los que estamos aquí Alza la mano, ¿quién no se ha visto? ¿Todos se han visto? Bueno, hay que apoyar a la consultoria barrio adentro A los médicos cubanos Porque eso fue lo que dio el retoque Que apenas era agarrar el gobierno Los primeros que salían de aquí eran los cubanos Y creo que los cubanos han prestado un buen servicio aquí en Venezuela Y sobre todo que tenemos un consultorio ahí a Patemingo Un médico ahí mismo que te va y te visita en tu casa a la hora que sea Entonces yo les pido a las personas que verás lo apoyen Que asistan a los consultores barrio adentro Que apoyen a los médicos y apoyen a la ambición Y para adelante con el comandante Sueño de Bolívar, como apoyo Bueno, aquí Rodríguez en tierra Toda la organización de crecimiento social Sueño de Bolívar, Parroca y Paraíso Apoyando a todos acá en los palas Que están aquí, un aplauso para todos los palas Rodríguez en tierra para los palas La lucha sigue Viva Chávez, nuestro comandante Viviremos y venceremos Del colectivo Rosa Luxemburgo Y del Valle Y Toromaina Buenas noches compañeros Nosotros aquí haciendo presencia en apoyo de los camaradas de Chacao Y también al campamento de Pioneros específicamente Y además a toda la gente del movimiento Y damos apoyo desde nuestra comunidad Y convocamos al camarada de Toromaina Para que dirija unas palabras aquí conjuntamente con nosotros El Valle Un abrazo para todos Hasta la victoria siempre Seguro que será así a la noche Compatriotas A nosotros nos sigue la fe Padre Espíritu Santo Presidente Pueblo y Patria Socialismo Y Partido Político De Pobladores Entonces Entonces nosotros Como Partido De Pobladores Del Polo Patriótico Vamos Hacia la batalla Porque esta batalla Es nuestra Nosotros sabemos Lo que ellos vienen a hacer No Tengámoslo eso bien claro La lucha Es del pueblo Nosotros tenemos que unirnos Luchar Porque Nosotros vamos a vencer Y nuestro presidente Está saludable Fortalecido Y con vida Porque la vida De él Es la vida nuestra Y sin él Nosotros no tenemos condición Patria Socialismo Viviremos Saludablemente con él Hola Buenas noches camaradas ¿Cómo están ustedes? Bueno Me alegro de que estén aquí Porque el hecho de que ustedes estén aquí Es el trabajo Que nosotros venimos haciendo Desde hace muchos años Con esfuerzo El esfuerzo que nosotros hemos hecho Es aquí Ahorita lo vamos a ver fruto El día 7 Vamos por 10 10 millones y más Vamos a ese día 7 De octubre Sí Yo soy vocero Del barrio nuevo Del barrio tricolor Donde ahí están Incluidos Todos los sectores populares Y las viviendas Están Totalmente abandonadas Y gracias a ese proyecto Que el presidente Envió aquí Al municipio de Chacao Hemos recuperado Alrededor de Casi 200 viviendas En cada uno de los sectores populares Aquí en el municipio de Chacao Es un trabajo que venimos haciendo Hace muchos años Y ese trabajo que estamos haciendo Nos vamos a descansar Hasta que Sigamos al presidente Va a seguir como presidente De la república Y vamos a continuar Con esta lucha Con la lucha social Que tenemos aquí en Chacao Que es muy fuerte Y bueno Nosotros los niños Como siempre les digo Vamos a vencer Nos vemos el 7 De octubre Por 10 millones de años Bueno yo pienso Que la verdadera felicidad Que un pueblo Puede experimentar Sobre la tierra Es teniendo un gobernante Que se esmere Por llenarlo de felicidad Y ese gobernante Se llama Hugo Rafael Chávez Fría Para contestarle al amigo Que habló Del indio Algunos profesores Vendepatria Han dicho Que el indio No tenía tamaño Para ser esclavo Que mentira Más lejos de la verdad Cuando el gran cacique Huaycaipuro De 1,92 metros de alto Saliendo de su bohío Le dijo a la tropa invasora Vengan Para que vean morir El último hombre libre De esta tierra En aquel momento La madre Venezuela Perdió para siempre A su hijo defensor De las aguas Puras y cristalinas No hubo una lágrima Por la muerte Del gran cacique Huaycaipuro Porque los que no conocen El amor Los que no conocen El placer La vida No saben De las lágrimas Del progreso Del éxito Que Huaycaipuro Como un gran socialista Nos dejó para siempre Camarada Viva Chacao Y viva El campamento 22 de enero Haciendo política De altura Política Vamos a llamar De corrido Yo les invito Montarnos En el caballo De Ingeneral Bolívar Rosario Bueno Desde Chacao Nosotros le damos Nosotros le damos la bienvenida A esta fuerza Que se reunió hoy en la plaza Nos parecía mentira Que podíamos tener De toda esta gentil acá Y así como hemos seguido Todo este pueblo Que nos han querido pisotear Que nos han querido pisotear Que ya nos cansamos Y ya no vamos a seguir más Nunca el miedo Y no volverán Y le digo también Al presidente Chávez Que aquí hay pueblo Que cuenta con las mujeres El poder revolucionario Y que aquí hay bastante Y son gente Que estoy feliz Y le digo Adiós Le pido adiós Por su salud Presidente Te amo En nombre de todo el pueblo El presidente De todas las habitaciones Lo amo Lo amo Lo amaremos Sigue viviendo Patria social Vida Viviremos Y venceremos Hasta el corazón Buenas noches Este milagro Que es reunirnos Todos acá Todo el colectivo De pioneros De pobladores De las amas De casa Educadores Como es el movimiento Que yo represento El movimiento Alfarero de República Frase Del gran maestro De maestros El maestro Simón Rodríguez El maestro De nuestro libertador Quería decirle también Que si bien hay Educadores A patria También hay educadores Que estamos en busca De una nueva patria Educadores que hemos hecho Un esfuerzo Magnífico En la constitución De la entrega De 12 millones De libros Libros que están Buscando La transformación De una sociedad Desde el estudio Porque Como decía Bolívar Por la ignorancia Nos han dominado Mucho más Que por la fuerza Es por eso Que hacemos un llamado Al estudio Sistemático De toda nuestra Base legal La constitución Las leyes Las leyes De todo lo que Es las leyes Habilitantes Que nos dieron Posibilidad De estar aquí Esa ley Primera La ley de tierra De la ley De regularización De las tierras Urbanas Esa ley Que hace La posibilidad Que las tierras Valdías Y subutilizadas Sean apropiadas Por el pueblo Que sean Que sean tomadas Por el pueblo Y no nos da miedo Decirlo Que sean Invadidas Por el pueblo Porque esa No es una palabra Que debemos Satanizar Es una palabra Que debemos utilizar Para que Lo que es del pueblo Sea del pueblo Sea construido Por el pueblo Y sea autogestionariamente Elevado A la necesidad Que tiene nuestro pueblo Que es por un buen vivir Y por un buen Hacer De los niños Y las niñas De Venezuela De ciudadanos Y ciudadanas Dignas Estamos pues Apoyando Decididamente Tanto al movimiento De pobladores Y todo el movimiento Popular en general Porque con eso Lo que hacemos Es profundizar La democracia Protagónica La democracia Que es hecha Para y por el pueblo Estamos Solidarizados Con este movimiento Y creemos Que por esta vía Lograremos Ese sueño Que es tener Una nueva comunidad Socialista Para el buen vivir Y vivan Todos los movimientos Populares Que estamos acá Y viva nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Prías Muchas gracias Bueno Nosotros En el municipio Baruca Un apoyo Contundente A los camaradas De Chacao No somos No somos Invasores Somos Pobradores No somos Invasores Somos Pobradores No somos Invasores del polo patriótico, la idea es que por parroquia nos montemos en este trabajo para dar unos saldos políticos en las elecciones de nuestro comandante Chávez. Entonces le doy la palabra a mi compañero del campamento pionero de Monterrey, nosotros somos de mi nueva Venezuela. Buenas noches, camaradas. Bueno, municipio, como dijo el comandante, por ahora dominado por ellos, pero lo que le da miedo es que no tenemos miedo, esa es la consigna, camaradas. Los que le dan miedo es que no tenemos miedo. De aquí desde el movimiento, miren, agradecido y tomando lo que estamos construyendo nosotros es conciencia, camaradas. Conciencia es lo que estamos construyendo y le estamos haciendo este regalo al comandante anticipado de unidad popular, los sectores populares, hacia el polo patriótico. Buenas noches, camaradas. Nosotros creyendo en la integración, en la unidad, en la fortaleza del pueblo, aquí estamos mostrando el batallón de Chávez. Este es el batallón de Chávez, el pueblo unido. Y hoy los comités de tierras urbanas le damos las gracias a nuestro presidente por esa inclusión. Muchos años los barrios no eran reconocidos y los barrios eran llamados como áreas verdes y la gente que vivían ahí no eran reconocidos. Hoy la ley discutida con el pueblo, aprobada por la Asamblea de Pobladores, estamos recuperando tierra con los pioneros. Recuperando tierra para el pueblo, tierra que era para una clase exquisita. Hoy la exquisidad es para el pueblo, con el comandante Chávez. Y aquí estamos construyendo patria. Y la patria se construye con unidad, con integración en lo colectivo. Por eso hoy le damos una gran bienvenida a este pueblo batallador y que el presidente sepa que este es su escuadrón, su batallón para la guerra. Y es una guerra de amor y con amor, con amor se paga. ¡A luchar, a luchar, poliviana popular! ¡A luchar, a luchar, poliviana popular! ¡Para noche compañeros! Aquí la comunidad Francisco de Miranda, presente a TECARE. Y para decirle al alcalde y al gobernador de Miranda que estamos hasta la médula con el presidente Chávez y repartiendo a todas las comunidades presentes. ¡Aquí estamos compañeros! Buenas noches, camaradas. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Oye, está rolando. Ah, ok, cierto. Yo soy del patio, yo soy de la casa. O sea, estoy feliz porque veo que nuestro colectivo está dando pasos agigantados, está demostrando que nosotros sí podemos, que somos realmente los que llevamos la vanguardia dentro de este municipio y esto me llena de alegría. Pero también tengo que decirle, porque estoy aquí en representación del Frente Revolucionario de Izquierda, General en Jefe, Alberto Müller Rojas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la hermandad, necesitamos unirnos, articular esfuerzos y brindarnos todas esas experiencias para poder luchar, para poder defender este proceso revolucionario desde todos los ámbitos, desde el ámbito de la vivienda, desde el ámbito social, desde la salud, desde el ámbito de lo político, desde el ámbito de lo militar. Por eso estamos aquí, como quien dice, preparándonos para esta lucha que viene. ¡El pueblo lo sabe y quiere la nación! ¡Aquí que mande Chávez y la revolución! ¡El pueblo lo sabe y tiene razón! ¡Aquí que mande Chávez y la revolución! Bueno, los compañeros me piden que hable por todo el tema de género. Venimos las mujeres. Hoy, cuando vemos a los lados, las compañeras son la mayoría en las organizaciones sociales. Las mujeres presentes. Le dicen al comandante que las mujeres organizadas están presentes y que están también al frente de este batallón, este batallón de amor, como lo decía la compañera Mariela, para defender nuestro proceso revolucionario, para defender la revolución socialista que queremos y hoy las organizaciones del pueblo, expresadas también en la mujer, están acá en la Plaza Altamira, con los compañeros de Chacao, diciéndoles que el polo patriótico se construye desde abajo, con las bases, con nuestra gente, con nuestras mujeres y con nuestros hombres en el pueblo. Gracias.